¿Qué es el Mundial de Argentina? Ya de que el grupo que haya tocado pueda parecer como accesible, complejo como dice Joaquí, en Brasil, por la rivalidad que hay con Brasil, porque está Brasil, creo que como dice Isabela, Argentina arranca en el segundo grupo inmediato de candidatos, debajo del propio organizador, tal vez de Alemania si es que se adapta al clima, tal vez de España, pero en ese grupo y obviamente con posibilidades, como decimos siempre en las eliminatorias, desde las eliminatorias y desde siempre, porque hay cuatro jugadores en ataque que marcan muchísima diferencia y una gran incógnita de lo que pueda pasar en la defensa. ¿La tarea de Isabela es lograr el equilibrio entre los delanteros y el medio campo y sobre todo la defensa? Sí, sí, porque en realidad no es que hay otros, o sea, tiene que lograr un funcionamiento, tiene que suplir con funcionamiento lo que es carencia de recursos individuales del medio para atrás. Y el gran dilema que siempre ha manejado es, o potenciar lo bueno que se tiene, o proteger lo que falta, y está jugando con eso todo el tiempo. En lo que sí puede ayudar un poco el grupo que tocó es que se puede aplicar esto de potenciar lo bueno que se tiene en el arranque del Mundial, como para sentarse, y ver, desplazar el grupo en las mejores condiciones, qué es lo que pasa en octavos de finales. Siempre sos un tipo mesurado en el exitismo argentino, pero llegar a cuartos y quedar eliminados ahí, ¿sería un fracaso? Sí, siempre depende cómo, pero en el caso de cuartos sí, aún mala suerte o lo que se diga, sobre todo por lo que está ya pesando la historia, ¿no? Así como se puede decir de antemano que estar entre los cuatro mejores, llegar a las semifinales, volver a jugar de alguna manera los siete partidos, eso sería algo, un paso adelante muy grande. Sobre todo si partimos de la base que no es el principal candidato a ganar el Mundial, una final sería obviamente lo máximo. Gracias, Daniel. Nos gusta. Máximo Franqui, el medio Tutto Sport de Turismo. Bueno, ¿cómo ven este Mundial? ¿Los italianos? ¿A quiénes ven de candidato ustedes? Bueno, Italia ha ganado cuatro Copas del Mundo, Brasil cinco, Brasil tiene casi 200 millones de habitantes, Italia solo 58. Italia ha perdido dos finales contra Brasil, bueno, una bien merecida porque era el gran Brasil de Pelé, Tostón, de Sagrimelino, no se podía ganar, era un equipazo. Pero la segunda, 0-0, penalti, era un encuentro muy igualado, si nosotros íbamos a ganar este, ahora Italia tendría 5-4, entonces significa que tenemos una gran tradición, aunque este año el equipo no sea así fuerte como en el pasado, pero Italia cuando es como, cuando no es entre las favoritas, puede ser mejor. En el 2010 era entre las favoritas porque era recién campeón del mundo en Berlín y ¿qué pasó? Un fracaso, un desastre. Ahora ninguno nombra a Italia como favorito, todo nombra a Brasil obviamente, Argentina, Alemania, puede ser Holanda, España campeón del mundo, Italia ninguno la nombra. A ver qué pasa. ¿Y la argentina cómo le ven? La veo con un gran buque insignia, que tiene cañones tremendos en el ataque, pero que la parte de abajo es hecha de madera podrida, porque no puedo imaginarme que un Federico Fernández, que no juega en el Napoli, es un suplente total, sea titular en la defensa. Esto me parece una cosa absolutamente absurda. Gracias. Hola, soy Germán Dobarro, de la cadena COPE de España. Bueno Germán, ¿cómo ves este Mundial entre la Argentina y España, que es tu selección? Bueno, España, yo creo que todos coincidimos. No es la España que fue, la España que ganó el antiguo Mundial en Sudáfrica, la España que ganó dos Eurocopas consecutivas. Está un poco desgastada, está un poco cansada, pero sigue siendo una selección extraordinaria y capaz de ganar el Mundial. Claro que es capaz de ganar el Mundial. Muchas veces a España se la borra de los candidatos y creo que es un error, porque España sigue siendo una magnífica selección. Ahora, quizá esté un peldaño por detrás de Brasil y Argentina, porque el campeonato del torneo se disputa en Sudamérica y Brasil es la favorita número uno, eso no lo discute nadie. Y luego Argentina le puede aguar la fiesta, como decimos en España, a la selección brasileña. Pero España yo la veo al nivel de cualquiera, al nivel de Alemania, que es otro combinado extraordinario. Y casi, casi, con la misma posibilidad es que Brasil y Argentina, que insisto, están un peldaño por encima. Bueno, ¿cómo ven los españoles por ahí esta temporada de Messi, que no fue la mejor? Por ahí tiene un nivel superlativo en otras temporadas. Y esta, por ahí para los argentinos llega un poquito más descansado, sin tanto rodaje en España, pero un poco criticado allá, ¿no? Sí, es que Messi este año no ha estado a su nivel habitual. Claro, no estar al nivel habitual de Messi significa no estar al nivel de un superhombre futbolístico. O sea, a pesar de todo, Messi hizo un porrón de goles, dio un montón de asistencias y casi, casi consigue el pichichi, haciendo una mala temporada. Ahora, la sensación que había en España, y que hay en España, es que Messi se reservó, que Messi jugó andando, y que Messi durante buena parte de la temporada pensó más en la albiceleste que en el FC Barcelona. Entonces, si realmente hizo eso y Messi llega en plenitud de condiciones y se vacía en este torneo, Argentina crece en sus opciones una barbaridad, porque Messi es capaz de marcar las diferencias él solo. Si es un problema, el que tiene Messi, un problema físico, y realmente no puede dar más de lo que dio en el Barça, entonces Argentina tiene un problema. Gracias, eh. Encantado. El nuevo Mundial, Brasil 2014, vos tanto tiempo hablado de la selección argentina. Argentina siempre es candidata, pero puntualmente, ¿cómo ves a la Argentina aquí en Brasil para este Mundial? Todavía no se puede hacer una opinión, porque puerta cerrada, lo vemos del morro a la enfrente. No lo vimos. Vimos los partidos contra Tenía y Tobago, contra Eslovenia. Está la duda hoy si fue a Higuaín o no de entrada. Pero la Argentina está bien, tiene que llegar bien. Me preocupa lo físico, hay muchos jugadores que se entrenaban poco, como Garay, que estuvo más de 11 días afuera, Agüero que llega con los justos, Gau que está recuperado, pero hace mucho no tiene continuidad de 90 minutos. En cancha, en algún Agüero, entre algodones, me imagino que Messi va a estar bien, que Di María también. El tercer delantero, que es duda. Zabaleta, con un problema en tobillo. Creo que el tema físico, y es la gran preocupación hoy, los futbolísticos, si esto está bien, el tema físico, los futbolísticos no deberían haber problemas. ¿Este tiene o debe ser el Mundial de Messi? Una pregunta, igual común, tanto la pregunta como la respuesta. Ojalá que sea el Mundial de Messi. No tiene por qué ser, puede ser. El Mundial 2010 no metió ningún gol y para mí jugó, solo contra Alemania, partidos todos muy buenos. Ojalá que sea, porque si es el Mundial de Messi, va a ser el Mundial de Argentina. Gracias, Víctor. A vos. Bueno, Marcelo Sotir, el diario Lé. Un nuevo Mundial, Marcelo. ¿Cómo ves la Argentina en este Mundial aquí en Brasil? Con todo lo que rodea al Mundial que sea en Brasil, con la edad justa, esperemos, de Messi, y en esta comparación eterna que tenemos los argentinos para con Maradona, con toda la hostilidad que esperábamos y todavía no vimos en el horizonte, pero con la dificultad de jugar, como dices, a ver, en el patio trasero de los que están campeones del mundo. Argentina es un equipo que ojalá se forme en el Mundial, tiene, por supuesto, su consistencia, su funcionamiento, pero todavía le faltan cosas y ojalá que en la primera ronda tenga como la posibilidad y la libertad de ir ganando en el equilibrio que le falta en el retroceso. Después adelante, con tal vez una de las mejores delanteras del mundo, uno piensa que a partir del gol fácil podés tener muchas expectativas. Bueno, recién un colega tuyo italiano decía que la delantera argentina eran bombas, cañones, y que la defensa estaba hecha de madera, que no podía entender cómo jugaba Facio, que era suplente el Nápoles y así. ¿A vos te preocupa eso? Sí, el término de madera llevado a los argentinos es muy violento. Hay, por supuesto, una violencia, una diferencia de jerarquía muy fuerte. No hay un Messi en defensa, no hay un Pasarela, no hay un Ruggeri, no hay un Roberto Ayala. Pero me parece que ahí el equipo tendrá que proteger esa diferencia de jerarquía. Y por eso te decía del retroceso de los volantes, cómo ayudan los delanteros. Pensemos que en los equipos del mundo donde juegan, Higuaín es el que no vuelve, el Kun es el que no vuelve, Messi es el que vuelve menos. Bueno, todo eso está en Argentina. Y Di María es un volante por izquierda que termina como cuarto delantero. A partir de eso necesitamos un funcionamiento para que le dé contención a la detrás, pero fundamentalmente para que haga feliz a Messi. Si Messi está feliz, Argentina tiene chances. ¿Tiene la obligación de estar entre los cuatro primeros? A ver, tiene la necesidad más que la obligación. Yo digo que los grandes favoritos son Brasil fundamentalmente y Alemania, más allá de la dificultad de los europeos de Sudamérica. Sabemos también que las estadísticas y las rachas están para romperse. Después, entre Argentina, yo creo que el objetivo de Argentina tiene que ser jugar los siete partidos. Desbloquear mental y futurísticamente esa cuestión de cuartos y después que sea lo que ellos quieren. Gracias, Marcelo. No, de nada. Roberta, colega de Fox Sports Brasil. ¿Cómo ves este Mundial? ¿Cómo ves a tu selección? Brasil. Sí. Pienso que es una de las favoritas. Creo que vas a ganar. Tenemos adversarios muy difíciles como Argentina, por ejemplo, pero pienso que Brasil va a ganar. Tiene un equipo muy fuerte, muy preparado. ¿Crees que son candidatos? ¿Que Neymar puede ser el líder de esta selección en su casa? Sí, pienso que sí. Neymar es muy joven. Es una selección joven, pero pienso que sí. Neymar está muy tranquilo, muy focado. Creo que sí. ¿Qué es lo que más te preocupa de Argentina? De Argentina, Messi, es claro. Pero también Agüero y María, creo que es el principal jugador de Argentina hoy. Messi también es una preocupación enorme para todos los brasileños. Y María y Messi. Gracias, Roberto. Gracias. 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 Gracias.